Luchador Para la independencia de América Yo corzó de pura cepa Otro guandista Tras de mi nuestra mira La Mancaribe Un agua con Luis Brion A navegar Y realmente a lucha Para la independencia del país Entonces nuestra Asina agradecida El bello de corzó aquí Quasi asina tanto Para el país aquí Pero lamentablemente Nos joven No conoce historia Ropi de Nam De quien Luis Brion Nos tiene una plaza Más o menos Un parímetro Fu de nosotros Que no fu de la calle De reforzó a la strada Ahora que nos está Ganando de inconsciencia Que también Nos tiene una estatua De Luis Brion Esta estatua Es prácticamente Ropi de Robin Como punto Para quien es persona Que debe tratar Que la niña Fica para corzó Nos nos ha Mi amada Para más iniciativas Maneras son aquí Por venir delante Caminando Nos por conocer Nos ancestros No hay personas No hay cosas Y no hay cosas Para los países Luis Brion Fue un hijo guerrero De Curazao Que empeñó su fortuna Y su vida En pro de la causa Por la liberación De América Desde muy temprano El joven Luis Brion Opta por luchar Por sus ideas De forjar Una nueva nación En base a la igualdad Brion Fue un hombre Orgulloso De combatir Por la causa De la independencia Americana Y por su fidelidad Y por su fidelidad A Simón Bolívar Pero lo que más Distingue a Brion Fue el haber sido Y por su fidelidad Y por su fidelidad Y por su fidelidad El estudia en Holanda Se reconoce que El día era nuevo De gente Que en Holanda Estaba llamada patiota De gente Estaba en su idea Que todos Estaban igual Un príncipe Un rey Todos los demás Pero Hay mucha gente Que hoy Estuve en Holanda Y va a América En toda América Y va a estudiar Navegación Ahora Estuve en navegación Después de un par de años Y la vio en Corzón Entonces En Corzón Aquí Hay mucha gente Con más o menos Un 20 20 pico Hace algún Cos Mas ya es importante Estaba en dos países Importante Tempo Y Misco En Corzón Aquí Estaba en el dominio De Corzón Estaba en inglés Y en francés Estaba en inglés De nuevo Estaba en colonia Esclavitud Inglés Estaba en inglés Después Hora que le regresa Corzón El acto Por un Corzón Va a ir Mando Ajeno Bó de mando Británico Y Enán Era dedicado Más Naco Comércio De familia De negocio De familia Después De algún Tempo Corzón Abo de mando Corzón 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 Luis Brion, además de ser un buen comerciante y un hábil capitán naval, mostró siempre su gran amor para Curaçao. Su papel en la lucha contra el bloqueo de los ingleses a su patria fue decisivo. Sus contactos frecuentes e intercambios de ideas de libertad tanto en Haití como en Venezuela fortificaron su convicción ideológica. Y en dos ocasiones, Brion me estará preparando formal para recuperar el esfuerzo aquí. El honor de los ingleses a su patria. ¿Qué es lo que no nos ha dado? En la Lucha contra el bloqueo de los ingleses a su patria fue decisivo. ¿Me entró en la Estatua? No, me lo he puesto acá. Me lo he puesto acá. ¿Pero Luis Brion? ¿Como me sentís aquí? ¿Cómo me sentís aquí? No me sentís aquí. Su admiración y una amistad creciente con Simón Bolívar fueron decisivas para el resto de su vida. En 1813, Brion se une a la causa por la independencia. A fines del mes de julio de 1815, Luis Brion burla el bloqueo español y arriba a Cartagena de Indias con un cargamento de alimentos, armas y tres prensas para imprimir y difundir las proclamas revolucionarias. Esta maniobra militar ilustra con suficiencia el grado de compromiso asumido por el cura sanitario. Bueno, yo diría que esperando contra toda esperanza de que les llegara algo de alimentos. Habían pedido alimentos a las islas de las Antillas, pero el bloqueo era muy fuerte. Estaba toda la escuadra, la Armada Española, posicionada frente a Cartagena y Cartagena encerrada en sus murallas. Brion logra entrar y vencer el bloqueo en algún momento en la corbeta dardo, que era de su propiedad, y traer alimentos a Cartagena. Eso le sirvió a la ciudad por unos días, porque estaban ya muriendo de hambre. El hecho es que ante esa hazaña de haber podido burlar el bloqueo en alguna parte y entrar a traer alimentos a Cartagena le mereció que la legislatura de Cartagena lo declarara hijo benemérito de Cartagena. A principios de 1816, los líderes independentistas organizaron desde Haití la flota con la cual se realizan las expediciones sobre la costa de Venezuela, contando con el apoyo a la causa independentista del presidente de este país independiente, Alejandro Petión, el cual contribuyó con pertrechos y soldados. Fue en Los Cayos, Haití, donde Luis Brion, con su magistral habilidad política, impuso la unidad que la causa patriota necesitaba y logró que Bolívar fuera designado jefe de la expedición. Bolívar asciende a Brion de capitán de fragata a capitán de navío. De los hombres que participaron en la guerra de independencia de Venezuela, Curaçao va a aportar dos nombres que por siempre quedan grabados en la historia. Son ellos Luis Brion y Manuel Piar. Las naves españolas que se habían caracterizado por asediar y bloquear la entrada de mercancía, provisiones al ejército margariteño, van a encontrarse el 2 de mayo de 1816 en el islote de Los Frailes. Se va a dar entonces allí lo que va a representar la prueba de fuego para Brion, que es ordenar la batalla contra la nave realista en la cual sale herido, pero que sin embargo sus instrucciones son acatadas por Beluche. Y Beluche termina con ponerle fin a esa batalla en la cual el libertador va a reconocer o le reconoció su prodigio, su manera de conducir y de boca, de hecho le dice usted tiene el grado de almirante. Y ahí vamos a destacar entonces la presencia de Brion con un grado militar nunca antes gozado ni previsto para militar alguno en la historia de la independencia de Venezuela. Fue el primer combate con una escuadra totalmente estructurada, organizada, pensada, de logística, de apareamiento militar, de hombres que venían por un ideal y era la libertad de nuestro suelo patrio. El combate naval de los frailes también nos muestra y a toda la juventud que debería tomar en cuenta es que fue un combate cuerpo a cuerpo, porque los combates en esa época, que no se contaba con la tecnología hoy en día, cuando se procedía a llegar las naves casi a ellas a tocarse, no había otra forma del enfrentamiento, no había otra forma de poder lograr un triunfo, era o la muerte del enemigo o la muerte de nosotros. En la bahía de Juan Griego, Luis Brion tenía una casa donde nacieron cuatro hijos. La que observamos al fondo es la bahía de Juan Griego en la isla de Margarita, primera provincia del continente suramericano en obtener la independencia del Imperio Español. Me atrevo a asegurar que muchos desconocen que por sus orillas desembarcó el 3 de mayo de 1816 Simón Bolívar a bordo de la Expedición Libertadora, que parte desde Haití el 31 de marzo de 1816 y llega convencida de iniciar el proceso de independencia, o mejor dicho, reiniciar el proceso de independencia que se encontraba paralizado luego de la pérdida de la Segunda República. Brion, como hombre ya que ha manifestado su identidad con la guerra de independencia venezolana, va a ser un soldado más del ejército de Bolívar y va a recibir unas instrucciones muy precisas en 1819, el almirantazgo, que va a ser esa especie de ministro del mar con el cual va a regularizar la política del corso. Música Música Nos encontramos ya en el año 1817, ya Bolívar se encuentra en lo que es la área de la provincia de Guayana, Brion lo tenemos en el almirantazgo en Margarita donde había establecido su sede, y Bolívar le manda una comunicación porque analizando toda la parte estratégica de lo que debería ser la toma de la provincia de Guayana, se da cuenta que sin una escuadra que lo refuerce desde el río, que era la principal vía para acceder a todas las poblaciones que estaban de este lado de la provincia, necesitaba el respaldo de una escuadra y por supuesto de una escuadrilla o fuerzas sutiles como se le llamaba en alguna oportunidad. Y en mayo, el 16 de mayo, ya el libertador Simón Bolívar anuncia la entrada del almirante Brion a las costas del Orinoco. El almirante Brion penetra con su escuadrilla republicana en el río Orinoco. En una serie de batallas fluviales entre el 15 de julio y 5 de agosto de 1817, en el sitio conocido como Punta Cabrián, a la altura de los castillos de la Guayana Vieja, enfrenta a los navíos españoles, infringiéndoles una costosísima derrota, con lo cual queda sellada la suerte de angostura en manos de las fuerzas patriotas. El personaje que está allí es Luis Brion, él fue uno de las personas que acompañó a Simón Bolívar desde el puerto de Chacmel, en la expedición de los callos para acá, para Venezuela, en 1816. Sinceramente no sabía quién era, ni siquiera sabía que era de curazado y que no era venezolano. Es curazoleño originalmente, él libró una de las batallas más importantes de la independencia en el Orinoco. En la zona de Angostura, no solo porque ayudó a consolidar la plaza de Angostura, sino porque permitió capturar muchos suministros, barcos, correspondencia de las fuerzas realistas. Sin la presencia de la escuadrilla de Brion, Brion, en el dominio total del río Orinoco, desde su desembocadura hasta San Fernando, no habría sido posible la libertad de la provincia de Guayana. Brion permitió cerrar el sitio de Angostura, que era lo último o lo más importante, la capital de la provincia de Guayana, que se requería para emancipar de una vez a la provincia. Y además de eso, de allí en adelante, pues los barcos del almirante Brion sirvieron para transportar armas, o comprar armas, transportar alimentos, totalmente surtir de pertrechos al ejército patriota. Mediados de agosto de 1817, Simón Bolívar, a bordo de una de las embarcaciones de la escuadra Brion, hace su entrada por primera vez en Angostura, ciudad que declaró sede del gobierno. Podemos decir que en estos espacios, el almirante Luis Brion, pudo apoyar la planificación de lo que sería la campaña, que remontaría Bolívar, desde Angostura hasta el Casanare, subiendo por los grupos de agua, por esos ríos caudalosos, en esas importantes naves que Luis Brion coincidió como el transporte fundamental para las ideas y las armas de la revolución. No todos los generales estaban conformes con el liderazgo de Simón Bolívar. Uno de ellos era el general curazoleño Manuel Piar, quien logró la independencia de Guyana con una estrategia de guerrilla. Bolívar acusa a Piar de rebelión y actos criminales, y nombra a su paisano, almirante Brion, como presidente de un consejo de guerra en el cual Piar fue lamentablemente sentenciado a la pena capital el 16 de octubre de 1817. El mulato de Curazao sirvió como chivo expiatorio de la envidia de los líderes de la independencia. El almirante Brion fue nombrado como parte del Consejo de Estado, que gobernaría por unos meses mientras Bolívar no estaba, y el ejecutivo se lo distribuiría, ya que Bolívar tenía en ese entonces poderes plenos, poderes absolutos, pero creó un Consejo de Estado del cual el almirante Brion formaba parte. También estuvo en el orden sucesorial, ya que Bolívar cuando llegó a esta ciudad creó un Consejo de Gobierno que gobernaría en caso de que él desapareciera físicamente, que muera, que no se tenga informaciones sobre su paradero por un tiempo prolongado, ese Consejo de Gobierno se activaría durante tres meses, mientras se llamaba a un congreso. Ese Consejo de Gobierno nunca se instaló, pero el que presidía el Consejo, el sucesor en la línea, era el almirante Luis Brion. El almirante Luis Brion es el creador de la Armada de Colombia y de Venezuela, y una de las figuras más importantes de la independencia de ambos países. Es fundamental para Ribacha porque es realmente libertador de Barranquilla, Santa Marta y esta ciudad. Aquí logra derrotar a las fuerzas españolas en compañía de Mariano Montilla, causándole más de 200 bajas y derrotando a más de 2.000 hombres. Aquí tiene que disciplinar a la legión irlandesa que se subleva contra las autoridades republicanas e incendian la ciudad, lamentablemente, que él disciplina y embarca hasta Jamaica en castigo por haber desobedecido a las órdenes de su comandante republicano. Brion es una de las grandes figuras olvidadas de nuestra independencia y juega un papel crucial en la libertad de esta parte de América. Luis Brion es un personaje que nació en Curazao, de origen holandés, pero que vivió como ninguno el Caribe y queremos hacerle este homenaje y queremos desde hoy reconstruir su historia y hacer que muchos niños y jóvenes del Caribe colombiano sepan quién es. Fue alguien que junto a Bolívar luchó por la independencia y dio su vida, su riqueza, puso todo su empeño por apoyarnos en esa recuperación de la gran Colombia. Es muy importante que las nuevas generaciones de nuestros países conozcan los aportes libertarios de los héroes que nos dieron la independencia. ¿Será que algún pirata que se cayó en la escollera de pronto? No tenía conocimiento del almirante Brion. Es un libertador. Un almirante, ese es el almirante Brion. Fue un pirata, fue un almirante que venía a fundar aquí a la ciudad de Cartagena. Creemos que la juventud hoy, si bien no conoce muchos de nuestros próceres colombianos, infortunadamente hoy la historia está un poco relegada en la educación básica, pues evidentemente no conocen mucho del almirante Brion y la única manera de poder contarles ese periodo de nuestra historia es a través de este tipo de videos y de la difusión de los documentos, esas fuentes primarias que tenemos en estos archivos. En general nos falta estudiar mucho más, profundizar mucho más y asumir políticamente una responsabilidad histórica con una serie de figuras, de héroes desconocidos, olvidados, subvalorados como Luis Brion, como José Padilla y como otros tantos que nacionales y extranjeros contribuyeron al logro de la independencia de la Nueva Granada. A Brion le debemos no solo a la valoración del mar, sino también la de los ríos de Venezuela y de Colombia. Su campaña militar en el Orinoco, reforzando el papel de Bolívar en lo logístico como en maniobras militares en el mar, en el abastecimiento de fusiles, de pertrechos, de embarcaciones adquiridas en muchos casos con recursos del propio Brion, fue fundamental para la independencia de Colombia. Su conocimiento del mar bien pronto le aseguró un lugar importante en las luchas por las independencias en Latinoamérica, sobre todo en nuestros países, en nuestras naciones con vocación Caribe. Bolívar le tenía muchísima confianza a Luis Brion, de hecho eso se demuestra en las comunicaciones que ambos tuvieron a lo largo de la lucha. Ahora, podríamos diferenciar un poco la participación de Luis Brion en la independencia granadina, la independencia colombiana, en dos momentos importantes. Un primer momento podríamos definirlo entre 1815 y 1816, cuando por fin logra vencer un poco el cerco que tenía Pablo Morillo sobre Cartagena. Desafortunadamente, cuando la embarcación que condujo Luis Brion a Cartagena para socorrer a la ciudad, esta ya se había, había sido tomada, había sido rendida por Pablo Morillo. El otro momento podríamos definirlo hacia 1820, cuando al lado de la legión irlandesa, Luis Brion toma a Rivacha. La ciudad de Santa Marta fue liberada en 1820. Es importante resaltar la participación del almirante Luis Brion en la liberación de Santa Marta. Santa Marta fue bloqueada hacia mediados de 1820. Lo que sabemos es que el almirante Brion viene con sus embarcaciones, con sus tropas, tanto de Sabanilla como de Rivacha, en 1820, y bloquean la ciudad de Santa Marta, bloquean la bahía de Santa Marta que estaba todavía en poder de las tropas españolas. Y se da la gran batalla en noviembre de 1820. Como les decía, Brion está bloqueando la bahía de Santa Marta y por tierra vienen las tropas del general, perdón, del coronel Carreño, del coronel Maza, del coronel Córdoba, y también vienen por los caños de la Ciénaga Grande de Santa Marta el coronel que va a ser más tarde general o almirante Padilla. El 25 de mayo de 1820, los patriotas abrieron fuego por el lado occidental, atacando por la retaguardia y logrando sacar al ejército realista del entorno de la Laguna Salada. En plena sabana, los realistas fueron derrotados después de dos enfrentamientos muy sangrientos, sobre todo para las tropas realistas que al final huyeron. Nos encontramos en la Laguna Salada de Rihuacha, que fue el escenario de la batalla de la independencia que rompió la cadena por la libertad del yugo español. En este lugar participaron los próceres de la independencia José Padilla, Luis Brion, Montilla y Ordaneta. Dado de que el lugar era conocido por su nativo prócer y mártir José Padilla, lograron construir una estrategia de lucha para derrotar al español José Vicente Sánchez Limas, que era el que tenía la plaza y dirigía la parte militar española. Quizás en esta ciudad como Rihuacha, donde cerca de aquí fue donde nació José Provencio Padilla, los historiadores se han centrado más en la figura de Padilla. Y por lo tanto en la educación escolar y universitaria el nombre de Brion no es desconocido. Por eso es muy importante que se adelanten investigaciones, que se adelanten documentales, que se adelanten ensayos académicos, foros, seminarios, talleres, sobre la relación de José Provencio Padilla y Luis Brion. ¿Cómo fue que sus relaciones militares, sus relaciones de amistad y cómo incluso cómo fue ese aprendizaje de Padilla con Brion? Después de la victoria de Rihuacha el 11 de junio de 1820, Brion toma el puerto de Sabanilla, un pueblo muy cerca de Barranquilla. Allí el coronel Montilla estableció su cuartel general. Brion, al frente de la escuadrilla, continuó sus incursiones en el trío Magdalena, proclamando el 6 de julio de 1820, el bloqueo total para el litoral desde la provincia de Cartagena hasta Santa Marta. A la hora de definir las autoridades civil, militar, política y de hacienda de Santa Marta y Cartagena, se impuso el criterio político de la designación de Montilla, quien iba en sólido ascenso en la estructura de poder. Su estrella comienza a apagarse. La agudización de su enfermedad, una tuberculosis, le impuso buscar el apoyo de su familia en Curaçao, hacia donde zarpó en la goleta Independencia el 20 de agosto de 1821. El almirante Luis Brion adrienta con el barco, para que se vea después de una gran lucha que la hacienda en Colombia, Gran Colombia, Venezuela y Colombia, para salir de la independencia. La agudización de su enfermedad, una gran lucha y la libertad, la liberación de la igualdad, la recuperación de la humanidad, la liberación de la humanidad, la liberación de las autoridades, Bolívar decía que el almirante Brion era alguien a quien América le debía la mitad de su gloria por la ayuda tan vital, tan oportuna que le dio, que le prestó a la gesta libertadora. Es muy importante que las nuevas generaciones puedan darle la valoración adecuada a estos héroes de la independencia como parte de un proceso de construcción de nuestra identidad, de nuestra integridad caribeña, de nuestra identidad regional. Al día siguiente de su deceso, hubo un entierro excepcional y solemne para llevarle a su último lugar de sosiego en Rosentang. Dos meses después de su muerte, se celebró también una visa fúnebre en Bogotá, en la iglesia de San Agustín con la presencia de Simón Bolívar. En 1881, el presidente venezolano Guzmán Blanco emite un decreto para trasladar al panteón los restos mortales de Luis Brion. Cien años después de su muerte, en 1921, el gobierno colonial holandés acordó rebautizar la plaza principal de Curacao con el nombre de Plaza Brion para honrar al héroe hijo del mar caribe. Un hombre grande de historia de Corsón, de Venezuela y de Colombia, almirante Luis Brion. Almirante Pedro Luis Brion estaba de héroe de Corsón. Almirante Pedro Luis Brion. Almirante Pedro Luis Brion. Almirante Pedro Luis Brion. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.